Bambuquito sin fronteras Gauchos, troberos, viva la patria argentina Mendocinos y cuyanos, viva su patria, viva Mendocinos y cuyanos, viva su patria, viva Serás por siempre grandiosa, provincia de Santa Fe Argentina majestuosa, entre ríos te soñé Del Paraná son la diosa, de un brillante amanecer Del Paraná son la diosa, de un brillante amanecer Argentina majestuosa, de mi ambición los anhelos Deja que siempre te quiera, mi bambuquito fiestero Deja que siempre te quiera, mi bambuquito fiestero Bambuquito sin fronteras, mi bambuquito fiestero Cantemos a Buenos Aires, a sus pampas y a su cielo Cantemos a Buenos Aires, a sus pampas y a su cielo Gauchos, troberos, viva la patria argentina Mendocinos y cuyanos, viva su patria, viva Mendocinos y cuyanos, viva su patria, viva